Yo sé que se está disputando la Copa América, que tal si, que está jugando la Copa América, que ya hablamos con él, no le llega nada, y el hombre quiere venirse para acá, si esperamos. ¿Tú estás hablando, déjame? El streamer, hablando de un streamer. No sé, de pronto, de carambola, tiene dos, ¿a cuál de las dos metemos? A ver con cuál, o esperamos, a ver cómo se comporta el chico, o sea, el juego de billar. Se traen a James y entonces el cariaco que está jugando como... ¿Pero qué significa traer a James en barquilla? No, para junio. Pero ustedes no vieron, las mujeres se vuelven locas gritando, yo no me imagino a ese señor cada entrenamiento. O él va a escoger, yo no me imagino a James en Tunja. No me imagino jugando. James, 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 James. ¿Escogería los partidos? Aquí sí, obvio que escogería los partidos. Aquí sí, aquí no va a ser como James. ¿Jugaría en Bogotá? Ustedes no me van a escuchar. ¿Jugaría en Medellín? Yo no me quejaría. ¿Cali? Pero que en Pasto. No, hombre. Eso no va a pasar. En Pasto. Pero el tema es que hay que ver cómo solucionar su parte allá en Brasil, con Sao Paulo. O sea, lo de James a Junior, no estamos diciendo qué va a pasar. Rocha no está diciendo. Ojo, porque después la gente dice, yo escuché en satélite que Rocha dijo que James viene a Junior. No, no, no. Lo que está pasando, lo que estás diciendo, Rocha, es que hay un directivo, y ya se puede imaginar cuál, que lo está analizando y está diciendo, si nada le llega a James de otra parte, nosotros podríamos entrar ahí como el plan B de James, porque no creo que el plan A de James sea Colombia. No, Junior viene siendo como el plan C, la última opción. La última opción. Una de las cosas que yo me puedo imaginar, señores. En primer lugar, si por alguna razón, que hay muchas posibilidades, Colombia gana la Copa América, siendo James la figura. Y todo esto que ha pasado, el hecho de que el técnico de donde está James, Sao Paulo, no lo ha querido poner mucho, y lo han criticado por eso. Si James ha sido capaz de dirigir en el campo, de ser el líder para los colombianos. ¿Ustedes imaginan cómo va a llegar James a Brasil? A Brasil. Sí, a Sao Paulo. Sí, a Sao Paulo. La idea de que él se venga para Colombia, a mí se me hace tan lejana, porque a ese chico le van a llover, él apenas tiene 32 años, le van a llover ofertas. Parece como si este fuera el comienzo de una nueva etapa de James. Un James maduro, un James enfocado, un James ya con mucha más visión y claridad y más confianza. Yo no veo a James para nada. Pero yo te voy a dar las ventajas que tiene de pronto Junior con relación a los otros clubes. Ajá. Porque el otro club va a ser el billete. Por eso nadie va a pelear. Pero con Junior, ¿qué va a haber? De pronto una estabilidad emocional para él. Va a ser Barranquilla. La sede de los partidos de eliminatoria. Y eso es lo que él lo tiene de pronto. Pero tú crees que él va a avanzar aquí en la ría colombiana para seguir en la selección colombiana. Karina, perdón, Rocha, que aquí meto la pata. Un dato que no podemos ignorar. James en Sao Paulo solicitó la gente de la selección colombiana que viniera a Sao Paulo y que estuvieran con él y que lo ayudaron para ayudarlo con los entrenamientos y la parte hasta psicológica. ¿No fue? Sí, sí, sí. Él pidió el psicólogo, creo que de la selección colombiana. Entonces, mira, estando en Sao Paulo, él está buscando la cercanía con la selección. ¿Tú no crees que eso le facilita? Se le facilita a James estando en Barranquilla, en la sede de su selección, claramente. Él aquí se podría sentir mucho más protegido. Y lo otro. Esta ciudad también distrae. Puede ser. Puede ser. Pero aquí lo van a estar observando muy bien y va a tener a lo mejor esa estructura, como dice Rocha, esa estabilidad que él estaba buscando en otras partes que no pudo conseguir. Y la otra cosa es que el junior es, creo yo, y esto podría ser controversial si me escuchan personas de otras regiones de Colombia. No hay un equipo en el fútbol colombiano en los últimos años, en los últimos años, que ha sido mejor vitrina para llegar a la selección colombiana que el junior. Además, James lo ha manifestado internamente. Ahí entre... En Sudamérica no vuelve. Entre llaves. En Sudamérica no vuelve, porque hablaron de Boca Juniors y a ellos no le interesaba. Y además, allá en Brasil, su experiencia no ha sido buena. Él quiere salir de Sao Paulo, al menos que cambien al técnico. No, y me imagino con el ambiente de Rodallega, con el ambiente de Falcao, con el ambiente de James. Eso también promueve la liga colombiana. Vaca está acá. Y mis compañeros están todos acá. Es algo atractivo. Sí, bastante. Y él está en mejores condiciones que todos. La figura de Colombia. Sí, 32 años. Tres asistencias. Ha sido el jugador del torneo. Eso mataría el boom de Falcao. ¿Verdad? Porque estamos hablando de que James, con 32 años, tiene todavía una vida como... Ahora, ¿qué tan posible es económicamente? Futbolísticamente hablando. No sé qué tan posible es económicamente, pero futbolísticamente hablando. Sí, futbolísticamente. Psicológicamente hablando. Creo que es viable para James. Eso sí, tendrán que cambiar y tener un staff de psicólogos ahí. Listo. Porque es que... Puede ser dos para todos. No, y además, además que tú tienes que entender que el traer a James, la atención entera va a ser hacia James. De la hinchada, de la gente. Es la locura. James puede opacar y eso también puede afectar la confianza de algunos jugadores, sentirse intimidados, en fin, tantas cosas, ¿no? No es fácil. Yo no la veo tan fácil. Pero siempre puede haber un sí, ¿no? Este tipo de jugadores también te hacen crecer al club. Total. Porque una cosa es que tú tengas a... No voy a portevajear a Cariaco González. Y una cosa es que tengas a James Rodríguez, tenerlo aquí en Barranquilla, grupo de psicólogos, nutricionistas, tienes que tener personas de seguridad. No, con seguridad debe tener un grupo. No, y además Junior va a disputar campeonato continental. Va a estar vivo. Y se va a encontrar James. Independientemente de que venga James o que venga Cuadrado, Junior, esa es la ventaja que tiene Junior, que va a seguir en la órbita internacional, en la órbita continental. ¡Vale! 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 ¡Gracias!